¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Nuevo video de Pack Opening chicos Y como saben, este día de hoy abrimos muchísimas cosas Para empezar, abrimos muchísimos Player Picks de Tots de 90 más Donde como ya algunos saben, estaba muy chetado Estuvo saliendo mucho Rodrigo, Alexis Sánchez, Varane Y ese tipo de cartas que no son tan fáciles de sacar Así que este Player Pick del nivel 20 del pase de temporada Era muy buena opción, pero no solamente abrimos eso Sino que también más de 100 sobres especiales De hecho abrimos como 140, 150 Abrimos recompensas de rango 1 que no había abierto No hablo de los Player Picks sino de los sobres transcedibles Abrimos el de la Comunidad y el de la Premier League Los dos serán transcedibles, mejoras de 10.85, 20.84 Tots de la Premier asegurado y muchas mejoras de 11.81 de la Premier Así que vamos a ver que fue lo mejor que nos salió Y ya saben chicos que si quieren ver estos Pack Opening totalmente en vivo Los pueden ir a ver en mi canal de Twitch, twitch.tv RivanR7 El enlace está acá abajo en la descripción Prendemos entre 2 o 4 a la tarde Hora México que se traduce a lo mismo entre 3 o 4 horas Después de la hora de contenido Así que vamos a ver chicos que fue lo mejor que me salió el día de hoy Buenas tardes Richard Me cago en la puta Neta no salió Rodrigo No te puedo creer No pues agarro a... A Comun verdad No me jodas No puede ser posible En serio que nos recibas en el directo así No puede ser posible Alexis lo rescató Alexis rescató este pick Porque cuando vi a Sonre Temporada Ahí va Ahí está Alexis Sánchez y Rodrigo GG este pick A quien quieres desgraciado Yo soy de PUC Pero si no es PC vs PC no puedes ver el nombre del contrario Rodrigo Rodrigo Con Rodrigo ya Es ganancia Ángel dime por favor que te sirve Rodrigo Rola Ahí va Que puto asco Ahí está Justo diciendo que no he visto a ningún perro varán Y le saca varán Que maldito asco De hecho Venga Este si estuvo un poquito más A ver Coman no está tan mal Pero para lo que suele salir Si fue un poquito Efe Y le sale Alexis Sánchez Y le sale Alexis Sánchez Dios mío Dios santísimo Doble o enorme Sonaldo Sonaldo rescata esto Sonaldo Arranca Esto Salva esto Salva esto Muy bien Resulta en el pic amor Te fue bien Te fue muy bien Te fue muy muy bien Éxito Alexis Sánchez Alexis Sánchez se celebra ¿no? Se celebra Alexis Sánchez De fin Sonaldo Sonaldo está bien Sonaldo te lo firmo la verdad Te firmo ese son amor Así que GG GG Este es Ronaldo No te puedes quejar Hay algo El segundo peor Que hemos visto Yo creo No Los de Rock Son muy buenos también Venga Martinelli Es una Rodrigo Está bien Está bien Está bien Rodrigo Muy sanito Rodrigo Yo te firmo a Rodrigo En mi cuenta principal Que puto asco Yo quiero este Yo quiero este pic Yo quiero este pic Si no es Rodrigo Un varán Si no es Rodrigo Yo quiero un varán Que puto De Tots O Moments 90 más No está mal A ver No es el que quería Pero no me voy a quejar De un Alexis Sánchez No me voy a quejar Para nada De un Alexis Sánchez Así que Está bien Se celebra Se celebra Se celebra Alexis Buenas ¿Cómo estás Edu? No me gusta que salgan Por derecha Si Morata Ay de Gea Dios mío Es que me caga Que salgan por derecha Cuando salen por derecha Casi siempre son F ¿Cuánto cuesta el puto de Gea? Cuesta 23k Y no hay ninguno Que me pueda salir tocho Ninguno Turán Turán es lo único Que puede rescatar Este sobre culero Vamos La redonda sonríe La redonda sonríe Maldita sea Ahí está chicos Se puede llegar Se puede llegar Porque ya tenemos 300k más Creo que si llegamos A 2.700.000 Si o si Creo que llegamos Si o si Inglés Tripear Guimaraes Ok No está tan mal 187k Que es lo Claro que nos podría salir Por detrás Edson Gracias por el follow Que ya con Guimaraes Y Turán llegamos Podría estar Son Varane Saka Martinelli Y saliva ¿No? Nada más esas opciones Nada más ahí De mitad cuerda ¿Qué pusiste Slayer? ¿Qué pusiste? A ver Ahí va Son o Varane Son 94 Pero es que son moments Los moments salen por detrás Pero nada No salen ni son ni Varane No te preocupes Eso no va a pasar Una puta mierda Casi la tiné Casi la tiné ¿Cuántas moneditas son aquí? Son 40k de Tripear 55 de James Y 187 Nada se llega Se llega a 100% chicos Se llega a 100% A las 2.700k Pero bueno Pudieron ser un poquito más Pudieron ser un poquito más Pero voy a escoger el pick Mientras Mientras hago cardio Ojo Antonio Éxito Échale con ganas Ahí en el cardio Madre santísimo Brozo Ojo José Manuel Muchísimas gracias Por esa primera Suscripción Aquí en el canal Muchas muchas gracias Por esa Es una suscripción de EA Como el tipo Game Pass En Xbox o algo así En Eplay Ya te van a permitir Jugar el FIFA Mientras tú tengas la suscripción El FIFA para mí Tiene unos Dos Tres meses de vida más Mejor cómprate Tres mi nada Los metes en De estos de plata Bueno mejoras de bronce Luego mejoras de plata Mejoras de plata A oro Y luego de oro Este A los dos especiales Como estos que estoy abriendo yo Para sacar oros Mira Si sabes hacer Híbridos de ligas Y esas cosas Hazlas Yo la verdad No me gusta Pero si tienes el tiempo Hazlo ¿No te gustó? ¿No te gustó Son? No a mí se me gustó mucho Son Ojo Man on the match ¿Quién es? Lindelof Bueno Está bien Está bien Buena media 87 Muy sana Alguien para los partidos de Play 5 Puede ser de Xbox No tiene que ser de Play 5 Sterling Está bien Está bien Sterling Buena media Mejor persona Me va a salir uno repetido Posiblemente Ahí va Tats Brasileiro Tengo Casemiro en esta cuenta o no Casemiro creo que no lo tengo en esta cuenta Creo que Casemiro lo tengo en la otra ¿No? Porque fue ayer cuando lo sacamos Está bien Casemiro es muy bueno No entiendo de hecho Por qué está tan barato Abri el player pick Y me salió Ruben Díaz Doble enorme Maldito Ruben Díaz Vamos a ver si hay algo atrás Amigos Sigue siendo bueno el Pixi Acabamos de sacar un Alexis Sánchez Mares No Si tengo a Casemiro No Si tengo a Casemiro Puta madre Pensé que no lo tenía Maldita sea Pensé que no le sale Ok Tats Inglés Portero Harry Kane Se celebra Se celebra Harry Kane Ahorita que les enseñé Todos los Tats que tengo Harry Kane no estaba ¿Sí? Harry Kane no estaba Si no me equivoco Si no me equivoco No estaba Harry Kane Ojo Pues GG Otro 181 La Premier League Buenas a los hermanos ¿Cómo estás Frank? Keisedo 2583 Yo agarraba mejor el 2583 Si me compraba un Casemiro 181 La Premier League Buenas a los hermanos ¿Cómo estás Frank? Keisedo 2583 Yo agarraba mejor el 2583 Si me compraba un Casemiro Imagina que ambos cuestan igual Sinceramente para ese son No Alexis Para delantero me gusta más son Se me hacen más seguro en el tiro Saludos Pura vida ¿Dónde está cheto el pico? Lo nerfearon Yo creo que está cheto todavía Ah bueno Deje a por detrás Lloris Ah no Pero me podrían hacer juegos Que no sean de la Premier Nada más Si son tots Órale Pero si nada más son De la Premier ¿No? Mbappé el mes Ah entonces sí Alexander Arnold Un poco de feo Hey Mike Gracias por el follow ¿Qué tal caqueta gráfica Tiene tu PC? Ojo Doble caminante No está mal Rivan Te puedo hacer Shareplay Si soy de Play Claro Con gusto Mándame Shareplay Comando ID Otra vez este muerto Ah ¿Cómo sale este maldito? ¿Cómo sale este maldito desgraciado Alexander? La port Bro ¿Con quién está Caminante? Mendy Está bien Es mejora normal de la Premier Yo trataría de que no De que no les haga tanto ruido El tema de los porteros Mientras les dé química Y tenga una media alta Con eso les debe de bastar Miedo 87 Está bien, está bien, está bien Gran dos medias 84 Saca Rodrigo Vez Fútbol de ahí Me gusta más Rodrigo Carvajal del Mundial De mientras está bien Sí, por mientras usa a Carvajal Milinko Vizavich Medias 86 Sobre su Player Pick Yo voy a comprar el Pick Dos 84 va Tots No sé en qué voy a entregar Tanto punto a Tots Repetido Pero bueno Otro Tots Bruno Guimaraes Me faltan cuatro Me faltan cuatro Y lo veo imposible de sacar Porque ya son mejores sobres Son mejores sobres Dame algo Tocho Hijo de puta Dame Tots Aunque sea de la liga secundaria Ni eso Otro de 3 84 Ahí va Keylor Lo bueno que entregue a Keylor Yo sabía que tenía que entregar Los de la Premier League Si o si Sabía que los tenía que entregar Bueno Buenas medias En este sobrador Ahí va Caminante Brasileiro Marquiños Está bien Créanme que Marquiños A mí casi no me sale A usted si le sale Marquiños A mí casi no me sale Marquiños Buenas medias Liga secundaria No seas asqueroso Está bien Un Bandai 90 Te lo voy a firmar Te lo voy a firmar Ok Uno de 50k Icono Otra vez Icono transferible Va a ser uno malo Pero GG Del Piero Ah sola Bueno ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Como 40k? ¿Cuánto cuesta? ¿Como 40 o 50k? Yo creo esta cosa ¿No? GG Tenemos 3 de 100k transferibles Ya dame un pinche tots Aunque sea Ahí está Gracias Aunque sea la cuenta De la liga secundaria Es liga secundaria ¿No? No sabía que existía Este sujeto Pero está bien Está bien Se agradece Muchas gracias EA Sports Buenas caminantes 88 87 Oh Y un Mares No Muy buen sobre Este si fue muy buen sobre Me gustó este sobre Luego te lo imploro Dame un tots Es manón de macho Otra vez Mares Yo quiero tots De la Premier League Vamos, 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 vamos Un tots Un tots Un tots Ahí está tots De la liga secundaria Inglés Ah bueno Tripierre Son como 50 o 70k Si no me equivoco Pero está bien Venga Esto nos ayuda A llegar al sueño De las 2.700.000 monedas Se celebra Se celebra este trip 4 Vamos Otro tots Otro tots Uno caro Uno caro EA Bueno es caminante al menos Brasileño Allison Está bien Está bien Lucio al mundial Y en esas me quedo con Lucio Aunque estadísticamente parece mejor Pero es peor A mi Lucio me encanta Se me hace una cartaza En serio Pero cartaza No pues nada más Allison Llegamos un millón 996 Pero falta mucho por vender Caminante Cross No me salen tantos tots Transferibles Abrirá todos los sobres Trataré de abrir todos Bueno Rudiger y cross Dos caminantes Tots Por fin Ay hijo de puta Pensé que era saca Pensé que era saca Pensé que era saca Cabrón Pensé que era saca Neta que coraje Con saca La hacíamos ya Con saca Llegábamos A las putas 600k Casi que cuesta Cuesta 130k ¿En qué nivel estás? Como en el 14 Una cosa así Amaga de saca Qué asco Bueno Dos tots Caminante Cross No es algo chicos Ya es algo al menos Pero Chinga Madre Qué coraje Qué coraje Qué coraje Qué coraje Pensé que Que sacábamos más En serio Mucha suerte Hola ¿Cómo estás José? Ahí va Brasileiro Guimaraes Son de los que digo Que Para mi opinión Son W chiquita No es una W tremenda Pero son W chiquita En mis libros Premier amor Que saques Algo bonito Ahí va Inglés Este CF Este sí es CF Este para que vean Si es una FSota Sí, sí, sí Qué asco A ver, a ver, a ver Brasil Martinelli Está bien Está bien GG 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 Desgraciado GG W enorme W enorme Mucha suerte Mucha suerte Éxito Éxito Dale al delantero Hijo de puta Ah, qué feo este Odega Ya tenía ratito sin ver a Odega Ya tenía ratito sin ver a Odega No puede ser Llamaron loco Nah, llegamos a los 2.700.000 Sí o sí Ahí está el de la comunidad Español Morata Hijo de tu puta madre Juego asqueroso Cómo te odio Mira cómo te odio Juego asqueroso Cómo te odio Maldito juego asqueroso Estoy en un intermedio No Ahí va Algo bueno Inglés No Nada más te salió Alexis Sánchez Pero Dios mío En serio esta porquería A ver Creo que yo lo entregue Al Javier ya Es lo peor Creo que lo entregue En algún SBC o algo Inglés Harry Kane Van a media Van a media W chiquita W chiquita Franco Y pues bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Les recuerdo que pueden dejar su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre los invito A seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv Rivan R7 Transmitimos todos los días En punto a las 2 O 4 de la tarde Hora México Que es lo mismo que 3 o 4 horas Después de la hora De contenido El enlace está acá abajo En la descripción Y que de paso pues me sigan Por todas mis redes sociales Instagram TikTok Y Twitter Donde van a encontrar Como Rivan R7 Y pues chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!